Hola, buenas tardes, esto es Hechos Meridiano y ya saben que nos vamos de la mano con la información. Cristian, ¿cómo estás? Bien, Alex y tú. Bien, muchas gracias. Qué bueno. Saludos en casa, quédense con nosotros. Hay noticias importantes. Están las redes sociales para estar en contacto, en comunicación, en Instagram, arroba Hmeridiano, en Facebook, en la página de Azteca Noticias, en el apartado de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. Hoy comenzamos con una gran historia y refrendemos que sin duda los buenos somos más. Es una familia que muestra su solidaridad, pero sobre todo su acción. Desde hace décadas han puesto su servicio a disposición. Este martes arrancó el reparto masivo de vacunas contra COVID-19. En Nuevo León detectaron un caso de COVID-19 que al parecer... Ellos ya no aguantan, piden comprensión y auxilio. Son los restauranteros aquí en la Ciudad de México. Abrimos o morimos, es lo que dicen. Aseguran que las condiciones no están siendo parejas, mientras a ellos se les prohíbe abrir otros comercios. No han sido los únicos empleados y dueños de otros establecimientos. Están pidiendo también en las banquetas la reapertura. En Guanajuato se registró un enfrentamiento en... La delincuencia no da tregua a ningún lado. Estos dos delincuentes iban por un cajero automático. En Rusia otro accidente terminó en traje. Mónica Castañeda. ¿Cómo están? Muy buenas. Muy bien. ¿Y tú? Bien. Con noticias que se generaron desde el fin de semana. Cuando se confirma que celebran el amor, ya veremos de quién les hablo. Te esperamos, Casta. Sí. Bonita tarde. Igualmente. En este hospital atendían a niños durante enero, pero tuvo que cerrar debido a la contingencia. Sí, y hoy le han dado un giro. Han tenido que innovar y esto es lo que están haciendo. Gerardo N., quien se desempeñaba como el alcalde de Sinancantepec en el... Por lo pronto, hace apenas unos momentos, el metro... Por cierto, esta mañana se descarriló un tren en la zona de maniobras anexa de la estación. Por años, generaciones de mexicanos y extranjeros se lucían. Una casualidad marcó su vida y se enamoró de lo que él llama un arte. Hoy no solo es su pasión. El amor está en el aire, mi casa. El amor está en el aire. Una canta, la otra baila. Muy bien. Yo si quieren la represento. Eso, venga. Me parece fantástico. Yo la represento. Yo la represento. Tú puedes hacer una poesía. Muy bien. Pero, ¿poesías las que se dedican, Vicente Fernández? Eso que sí, olía a boda, eso, pero... Ellos dicen que sí. Yo me imagino que sí, Vicente, porque él dice que sigue creyendo en el amor y que se quiere volver a casar. Yo me imagino que sí puede haber boda, pero Vicente primero tiene que terminar el tema del divorcio con su ex pareja. Y otro que está enamorado. ¿Te acuerdas que llevamos a las amo de casa y marido? ¿Quería que como el cuarto? Sí. ¿Matrimonio? No, como el cuarto. Sí. Sí, ¿no? El tercero le duró así como... Rápido. Bueno, no hay que... Digamos que ahora sí el gallito está feliz. ¡Ay, mira qué bien! ¡Qué bonito! Muy bien. Gracias, Carta. Gracias, papá. Te vemos. Te vemos. Ahorita que chequeamos la quiniela. Vamos a la pausa, mejor. Empezamos muy bien, papá. ¿Por qué? Papá es papá. Porque hay una pésima para el Cruz Azul. No, no, no. Podría ser. Cálmenla. Es que luego, luego empiezan. Estamos bien. Álvaro López Ordo. Buenas tardes. La chica dorada no es Paulina Rubio, es Cristián Paola. Estaban muy equivocados, fíjense. Todos estos años. Vas a cantar también una... ¿Qué hacen decir? Bueno. Oye, por doscientos y tantos millones. ¿O cuánto? No escuchaste a la casa. ¿Qué pasó? ¿Quieres ganar 22 millones de pesos por un capítulo? ¿De una serie? ¿Por un programa? Entrale a la nueva serie. ¿A quién hay que matar? No, no, no. No digas los goles. Pues sí. Yo creo que te tendrían que contratar a ti. Ah, sí, sí voy. Pero no puedes cabecear. Ah, claro, no. No, pero de derecha. De derecha y de izquierda y pechito y todo, pero sí, la cabeza es importante. Pero no podemos arriesgarte un choque ahí. No, no, no. No se va a poder. El momento que todos estábamos esperando. Los resultados de la quiniela de Hechos Meridiano. Mira, nada más. El productor 5. Oye, vamos. De hecho, está mirable. Por si alguien quiere entrar. Y alguien se apunta. Ahí quedó el hueco hasta con el pecho y todo. ¿Vamos aventaneando? Ahorita no importa, es en 16 semanas. Muy bien. Pati.